Y ahora en el nombre de Jesús, el que lo libró a alguien también nos va a llegar a nosotros, amén, y ahora en el nombre de Jesús, Él está aquí, Él está aquí, Él es el que hace todo, solamente, aleluya, abre tu boca y Él se va a encargar, aleluya, Él, aleluya, va a hacer lo que nosotros no podemos, pero lo va a hacer, amén, mientras haya un corazón dispuesta, aleluya, Él se va a encargar, y a su nombre. Palma para que vive, como dijo el niñito, palma, 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 gloria al nombre de Jesús, aleluya, ¿saben lo que significa la palma, aleluya?, que está dando la gloria a aquel que entregó su vida por ti, aleluya, como señal, aleluya, de que tú vives y que tenemos fuerza, amén, así que aleluya, dale la gracia, la gracia al Señor por tus manos, amén, bendícelo, 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 Aleluya, bendícelo, aleluya, gloria a aquelibrena para siempre, y te sigo la voz porque no hay mucha fuerza, y a su nombre de Dios, santo es, gracias Jesús. Palma para que vive, como señal, bendícelo, 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 bend ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dile que eres fuertoroso, dile que eres sanador, dile aleluya que tus locos sigan en las naciones, déjale la palabra a aquel que vive, que aumenta tus pies en la noche. Dile que eres sanador, dile que eres sanador, dile aleluya que tus locos sigan en las naciones, En mi solo soy de mí. Yo cantaré, y cantaré, que cantaré la victoria del Señor. Yo me quedé, a que vea, con la victoria del Señor. Yo cantaré, y cantaré, que cantaré la victoria del Señor. Yo me quedé, a que vea, con la victoria del Señor. La victoria del Señor No me creeré Pero ya se alejaba Por la victoria del Señor Y le recabamos Que la victoria del Señor La victoria del Señor La victoria del Señor La victoria, la victoria La victoria del Señor La victoria del Señor Juego, 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 Juego purificado El juego que diga, el juego santifica, el juego califica, el juego que guńa a Dios, ¡iera, aleluya! ¡Santo sea el Señor de tu noche! ¡Gloria y gloria! ¡Exalta tu lengua! ¡Ay, santo! ¡Exalta tu lengua! ¡Gloria! ¡Exalta tu lengua para el invitar a Él! ¡Que todo lo puede y a su nombre! ¡Gloria y gloria! ¡Gloria y gloria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!